¡Wow! ¡Esto está muy bello! Hola, ¿qué tal a todos mis amigos y seguidores de David Mitchell Biker? En este día voy a ir a la Torre de Cali. Yo sé que la gran mayoría de los caleños han visto esta gran torre, que es el edificio más alto de la ciudad, pero no sabían que podían entrar acá en el edificio y poder conocerlo. Tiene un costo de 10 mil pesos y los horarios son o 5 y media o 7 y media. Acabo de comprar mi tiquete de subida y quiero invitarlos a ustedes a que también vengan. Así que espero que disfruten esta excelente experiencia. La Torre de Cali es un rascacielos de 45 pisos, siendo el más alto de la ciudad de Santiago de Cali. Se encuentra en el centro adquisitivo del área metropolitana, en el centro financiero de la ciudad. Fue construida en el año 1984 y tiene una altura de 185,5 metros. Alberga oficinas de diversos bancos y corporaciones financieras y un hotel cinco estrellas. La Torre de Cali tiene el rango de ser el edificio más alto de la ciudad de Cali, ocupando el primer lugar. Sin embargo, en Colombia ocupa el séptimo lugar de todos los edificios más altos del país. Tuvo un coste de 225 millones de dólares, es decir, 663.330.329.586 pesos. Uno de los aspectos curiosos a destacar en este edificio fue la construcción de esta enorme torre que se llevó a cabo entre los años 1978 y 1984, donde se lamentó la muerte de más de 20 hombres a causa de la caída de un andamio que se encontraba a 154 metros del suelo, en donde se encontraban construyendo el piso número 37. La Torre de Cali utiliza 32 pisos de sus 45 como oficinas que miden un promedio de 4,15 metros de altura, junto con un espacio de 62.555 metros cuadrados, el cual se subdivide por secciones. En su último piso 45, donde se encuentra localizado el mirador, estas son partes que se suman a la altura de la torre, sin mencionar aún los 25 metros de antenas dándole una totalidad de altura a la torre de 211 metros. En la noche del 5 de mayo del 2011 explotó un carro bomba que dejó alrededor de 36 heridos. ¡Suscríbete al canal! Ustedes no saben el sentimiento que tengo en estos momentos de contemplar la belleza de mi propia ciudad. He viajado tanto, he viajado por otras ciudades del país, he viajado hasta el otro extremo de Colombia y jamás se me había ocurrido venir hasta acá a contemplar mi propia ciudad. Y muchos caleños han visto la Torre de Cali, pero jamás en sus vidas han llegado a subir acá. Realmente vale la pena. Desde este punto se puede observar el oeste y sur de la ciudad. Y justo acá abajo se encuentra la estación Torre de Cali, nombre homónimo de la Torre de Cali. Y hacia allá se encuentra el oeste de Cali junto con Terrón Colorado en esta sección, en esta parte justa. Esta parte ya comienza a ser el norte, nos encontramos sobre la avenida Tercera Norte, una zona bastante especial en Cali. Cerco es reconocido por ser una parte bella de la ciudad. Y hacia el norte, hacia allá en el fondo, es la zona industrial de Jumbo, donde ya se empieza a ver un poco de humo de las industrias. Todo esto es la avenida Tercera Norte, y esta es toda la zona montañosa de la cordillera occidental, que abraza parte de la ciudad de Cali. Y nos encontramos en estos momentos en el Salón de Eventos de la Torre de Cali, en el piso 42. Bueno, ¿y cómo se sintieron? ¿Vértigo? ¿A ustedes alguna vez se les llegó a ocurrir, ya que hemos recorrido Colombia tanto y han ido, por lo menos ustedes, a otro país, de visitar la Torre de Cali, que lo tenemos en nuestra localidad? ¿Cierto? No, no es como que pasa por la Torre de Cali para Guadar, y vamos por la Torre de Cali para Guadar, y vamos por la Torre de Cali para Guadar, pero no. Pero ya que uno está aquí, dice que tú te la vi, en Cali nunca había tenido. Precisamente esta es mi intención con este video, de incentivar a los caleños de que conozcan su propia torre, su propio lugar, que lo tienen aquí. No, eso es una belleza. La verdad, yo me escucho en Cristo Rea, ya las tres cruces y todo, ¿no? Y hay una excelente vista, pero cuando uno está aquí, o sea, ya es diferente, porque vos estás en la mitad de la ciudad, divisando todo el paisaje. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Lo hice para que ustedes conozcan este lugar, para que vengan y disfruten de eso que tenemos a lo largo de nuestras vidas, creciendo con él en nuestra ciudad. Ahora es tu turno, ven acá y disfruta la panorámica de Santiago de Cali. Mi nombre es David Metal Biker, y no olvides suscribirte a este canal. Bye.